Dominando la pelota Sosa, el debutante esta tarde Pereira, ya jugó el sapo Pereira Por derecha, bien abierto, la pide Sousa, prefieren jugar atrás para que sea de Jonathan Toledo De Toledo para Alfaro Alfaro, por calle central, se la sacan Alfaro, le queda Pereira Pelota que viene para Mauren, Franco en el área Gol de Fénix, aparece el duraznense, Mauren, Javier, Franco en la primera que tuvo, la mandó a guardar Este no, perdona, este te liquida, te mata, señoras y señores Fénix le está ganando cerro largo, gol de Mauren Historias de este tipo el fútbol tiene miles, un montón Incalculables, el que hacía todos los méritos era el local Ya había llegado un par de veces, lo estaba convirtiendo en protagonista al arquero de Capurro Casanova Sin embargo, en este ataque, Mauren Franco dice Me dan un cachón y no perdono, me dan un metro y hago esto Gol del equipo de Payas, 1 a 0, no es merecido, no era merecido Pero es real, y es lo que vale Tercer gol de Mauren Franco, 9 partidos El décimo cuarto que recibe el arco de Cerro Largo Del equipo de Payas, 2 a 0, no es merecido, no es merecido